Bienvenidos a mi canal mi gente bella. Hoy les tengo la receta como yo preparo chuletas en ají. 3 kilos de chuleta de puerco, medio kilo de tocino, 2 cucharadas de orégano, 1 cabeza de ajo, ya le quité toda la cáscara, 2 chiles verdes, sal al gusto, comino, clavo de olor, pimientas y comino. Mi olla con agua caliente. Le voy a poner 2 cucharadas de vinagre blanco. Voy a poner la carne. Lo voy a poner por 20 minutos. 20 minutos. Entonces voy a retirar toda la carne. Aquí ya terminé de sacar la carne. Entonces en esta olla voy a poner tocino. Encino voy a poner la carne para que se dore junto con el cocino. Ahí lo voy a dejar por media hora hasta que se dore. En lo que se fríe la carne le voy a poner 5 pimientas, 3 clavos de olor, 2 cucharadas de orégano, los ajos, los 2 chiles, le voy a poner una pizquita de comino, una pizquita de tomillo, le voy a poner un vaso de agua, lo voy a moler. Paso media hora. La carne ya está frita. Con la misma grasita que soltó el tocino. Voy a ponerla de agua. Ahora voy a poner el vaso de olorzero. Aquí c cucina. Voy a poner lo Перв野 money. momento que molí, lo voy a vaciar allí sal al gusto ahí lo voy a dejar por 20 minutos más aquí ya pasaron los 20 minutos ya la carne ya se coció lo voy a acompañar con arroz el arroz está muy rico con la carne gracias por ver mi video mi gente bella nos vemos a la próxima gracias por ver mi video chau 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 chau